El viento era muy fuerte, los palos bujaban muy fuerte, durísimo. Candelario Fautino aún recuerda lo que le tocó vivir la mañana del 5 de octubre cuando Ney llegó con toda su furia a destruir las plantaciones de plátano en el departamento de Rivas. Esta tormenta se convirtió en el peor enemigo de los productores de plátanos. Su vasta destrucción dejó pérdidas millonarias, afectando más de 10.000 manzanas de cultivo en los municipios de Buenos Aires, Potosí, Altagracia y Moyo Galpa en la isla de Ometepe. Una afectación que nosotros la estimamos alrededor de un 40% del plátano del departamento de Rivas fue afectado. Ahora tienes otra desventaja también, porque lo que quedó parado, el otro 60%, lo que pasó es que perdió calidad por el exceso de lluvia, ese plátano te perdió calidad, ¿verdad? Entonces eso afectó mucho al productor en la parte de los ingresos. Cientos de productores de plátanos quedaron literalmente en la calle. Yo tengo aquí alrededor de 30.000 plantas y ya casi el 90% de mi producción yo la había sacado, perdí como alrededor de 1.000 plantas. Lenín Obregón es uno de los productores con mayor producción en el municipio de Buenos Aires, en Rivas, y poco a poco se está recuperando del daño que les hizo Ney. En sus tierras ahora ha realizado nuevas plantaciones para reponer las manzanas perdidas. Hay productores que perdieron 7.000, 8.000 plantas por manzana, que eso significan 4 o 5 manzanas, productores pequeños que perdieron una o dos manzanitas, e inclusive papaya. Habieron productores de papaya que perdieron 6, 7, 8 manzanas de papaya, ¿o pueden entender? Después de la tormenta, los productores han continuado con el dinamismo de la producción y las exportaciones a El Salvador no se han detenido, e incluso el precio se ha elevado, favoreciendo a los productores. El productor inmediatamente tomó acciones, o sea, el plátano es un cultivo bien noble también en este sentido, ¿por qué? Porque vos cortás lo que se cayó y se te fregó, pero inmediatamente como es un cultivo perenne de dos, tres cosechas, entonces él se vuelve a nacer, me explico, no es que tienes que renovar, a excepción de los productores que sí tuvieron que renovar porque se les cayó todo el plátano, ¿verdad? En la isla de Ometepe fue la más afectada de esto. La naturaleza es incierta, las lluvias se han retirado de nuestro territorio nacional y el inclemente sol comienza a caer sobre estas nuevas plantaciones de los más de 600 productores del departamento de Rivas que se vieron afectadas por el paso de la tormenta Ney. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!